este compré esta cámara a ver si empiezo a hacer vlog, mi chévere, el canal es para para llevarle ahí el proyecto como va hasta ahora el proyecto va súper los últimos cambios que le estoy haciendo es esto, que le estoy cambiando la careta esto es probando pero esta careta no va nunca, esta careta es una careta vieja le monté los blinkers nuevos, una LED nueva, va con careta de RMZ estoy más o menos haciendo un test aquí, pero ya está quedando más o menos ahí le monté esta patita de los cambios hace poco, que no la tenía también estoy probando la cámara, le monté ese Fox aquí en Instagram, en YouTube es muy loca con un lucimiento bravo loco por sacarla bien era la baita de ayer que la tenía ahí tirada guardada, estaba toda sucia y nada, aquí probando la cámara este video en verdad ni va a subir chequesen esto aquí está la corta y la larga va por la nochecita blanca en los blinkercitos que tu crees está quedando y lo que te lo meto aquí, va por el día La de Reseti Ya tuve Bueno, nada Cuidado ahí Comentando Subtitulado por Jnkoil